Muchacha así, por Monseñor Toc, capítulo 3, sé profundamente mujer, número 1, la casta veneciana, no es rey el que no es rey de sí mismo e impera y tiene dominio de sus apetitos y pasiones, tienes ya 14, entras en un nuevo periodo de tu vida, acaso el más importante y decisivo, pronto el mundo desplegará ante tus ojos como en visión de caledoscopio todo el panorama de sus pompas y se abrirán a tus pasos dos caminos, el de la aliviandad y el de la pureza, mira el camino de la relajación, por él marcha en carrera vertiginosa el teatro del mundo, ¿qué diría nuestro calderón? este teatro en que priva todo lo que es mascarada y falsía, por tus oídos se deslizan invitaciones y garanteos, palabras de amor, de felicidad, luz deslumbrante, opuesta al camino de la aliviandad, arranca la vía de la pureza, si quieres mantenerte fiel a Jesús, a aquel que un día memorable vino a tu pecho por primera vez y llenó tu corazón de sanos anhelos, renuncia a sus placeres falsos y sigue el camino de la castidad, por él marcharon antes que tú millares de jóvenes cristianas que hoy tremolan en su mano la palma del martirio entrelazada con azucenas de virginidad. Corren los años de 1454, la isla de Negroponto o Eubea, pertenece a la señoría de Venecia, su gobernador Pablo Ericio, tiene una hija célebre por su hermosura y recato, la isla es tomada por los turcos y Ericio muere aserrado vivo, por medio cuerpo, su hija cae cautiva en manos de los infieles, comparece ante el sultán que se prenda de su belleza y espíritu valeroso. Mahomet II le habla con mimos, le promete riquezas y hacerla sultana, si renuncia a su fe y castidad. Soy cristiana, guarda para otra tus promesas, soy de Cristo, a quien empeñé mi palabra de ser casta. ¿Pero no ves que puedo hacerte rica y feliz? Veo que la presión ha oscurecido tu discurso, te dejo algunos días para que medites bien tu decisión. Y Mahomet la entrega a dos guardias, con órdenes secretas de que la persuadan a renegar de la fe cristiana y consentir en sus propuestas. A las insinuaciones de sus custodios responde la virgen cristiana. Perdéis el tiempo en hablarme, decida vuestro amo que sé la muerte dolorosa que ha dado a mi padre, a pesar de haber prometido conservarle la vida. Soy cristiana, mi cuerpo y alma son santos, jamás se mancharán con el pecado, antes morir. Pero, ¿sabes quién es nuestro sultán? Sus reinos son los más extensos, sus riquezas las mayores, su poderío inmenso. En su casa tienen las mujeres más hermosas, de ti depende ser su princesa favorita. Ea, abrevias razones. Decida Mahomet que rechazo con energía sus ofertas. Lejos de halagarme, las considero como la más grave ofensa con que podéis lastimarme. Pasados varios días, es de nuevo presentar al sultán. Despechado este por las negativas de la joven cristiana, pretende deshorrarla por la fuerza. La joven lo rechaza y con rostro airado lo arroja de sí. Irritado el turco, allí mismo le corta la cabeza con su espada. Y muere la casta veneciana, sin renunciar a su fe, sin abandonar el camino de la pureza. ¿Acaso tú también, un día u otro, oigas promesas parecidas, a condición de que renuncies a tu pureza? Entonces, deberás tomar una decisión heroica para salir vencedora, pues la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu. Escúchame atenta a lo que voy a decirte. Número 2. De niña a joven. Entre los 13 y 15 años de edad, ¿y acaso antes notas en ti misma cosas asombrosas? Cosas nuevas. Así, tu cuerpo como tu alma sufren un cambio, como si empezaran a bullir. Si inician en ti nuevos fenómenos, y sientes deseos que antes no conocías. Te pasa lo que al mosto cuando empieza a fermentar para trocarse en vino sabroso. Es el periodo de la transición. La niña inconsciente se transforma en muchacha, que tiene coincidencia clara de su estado. Este importante cambio invade y sacude las más pequeñas partículas de tu cuerpo. Casi diríamos que la niña condenada a perecer lucha en ti con la muchacha que ha de nacer. Así como en primavera, la fuerza intensa de la vida sube a las ramas de los árboles, adormecidos durante el invierno, y la circulación fresca rebosante de la savia. Empieza a abrir las yemas y las hace estallar, reventar. Así también corre la sangre en la primavera de la vida, y palpita en tus venas, y remueve tus deseos, tus pensamientos. ¿Y tú? ¿Qué haces? Medio aturdida, avergonzada, ante la presencia de sentimientos nuevos, sin comprender nada. Miras tu alma y casi te sientes como una extraña frente a ti misma. Frente a la que eras antes, como las aves de paso a los primeros rayos de sol otoñal. ¿Tú te sientes presa de angustias, de inquietud? Dime, ¿no es así? LAPT 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 Gracias.